Ahora, hay que tener en cuenta que también esos cerros son cerros que fundamentalmente captan neblina, no es necesariamente tan solo humo, pero hacia todo aquel lugar donde se haya ido, especialmente por el viento, este humo, tienen que tomar este tipo de precauciones. Y la precaución está especialmente dirigida a los niños, porque son los niños los que más rápidamente captan estos gases y en consecuencia van a tener problemas de tos o van a tener lagrimeos en los ojos. Nada más grave que eso, y esa es la recomendación que puedo dar. Y mucho líquido, mucha agua, mucha lavada de cara, porque finalmente eso es lo que evita este tipo de problemas. Bueno, en el cerro supongo yo que no hay agua potable, ¿no? Entonces ahí va a ser un poquito más complicado y tienen que esperar a que el camino de cisterna suba. Entonces ahí la advertencia, digamos, no la van a poder cumplir. Aunque Verónica, tú sabes que siempre las casas mantienen algo de agua almacenada y estamos hablando de beber líquido tampoco en abundancia y darse básicamente una lavada de cara en la medida que uno pueda estar sintiendo el efecto de estos gases. Yo creo que sí se puede hacer, esa es la recomendación. La fuente de humo ya se está cortando y en consecuencia al cortarse esto de inmediato se detiene. Esta es una medida temporal, acá no va a haber ningún daño irreversible, solamente una recomendación desde el Ministerio del Ambiente para que la gente tome su precaución. Muy bien, entonces mucha tranquilidad a la población, de acuerdo a lo que nos acaba de explicar el Ministro del Ambiente. Ministro, muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días, Verónica, muy buenos días, Federico. Gracias por contestar su llamada. Muchas gracias.